Con mi llegada al club en el año 2017, prometí defender estos colores con profesionalismo, responsabilidad, respeto, amor y mucho sentido de pertenencia, tal como lo exige la historia. Dejar un legado, dejar esta camiseta y al club en lo más alto, y en un mejor lugar, era uno de mis objetivos, y creo que lo conseguí durante estos 7 años. Solo quedó pendiente ganar algo internacional. Ser aceptado, querido y respetado por muchos, inclusive por fanáticos de otros equipos, ha sido uno de mis mejores logros a lo largo de mi carrera. Eso demuestra que siempre trabajé con honestidad, valor intachable que aprendí de mamá. Confieso que en este último párrafo, se me salió una lágrima por lo valioso que es para mí. Llegó el momento de despedirme, pero por sobre todo, dar las gracias a todo un país de gente maravillosa y amable, que me hicieron sentir, al igual que a toda mi familia, como uno más de ustedes. Me voy con la tranquilidad y la satisfacción.